La operación es Tigre, que es el sistema de protección ciudadana que tiene el municipio de Tigre. Dice, cada vez que paso frente al COT, desde hace unos meses, veo en el playón las decenas de patrulleros nuevos estacionados mientras la inseguridad golpea cada vez más fuerte en nuestro municipio. Es muy impresionante porque es cierto, están cero kilómetros nuevos y no están en la calle porque en el playón. ¿No? ¿Qué sé yo? Dicen más de 120 millones de pesos de todos los vecinos de Tigre esperando que el intendente Zamora se digne a entregarlos a la policía bonaerense para cumplir con su trabajo. Está Nicolás Mazot. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Nos puede ampliarla esta información? En realidad me encantaría poder ampliarla, pero es tan contundente como simple. La provincia de Buenos Aires, con muchísimos municipios, ha distribuido fondos para que los municipios adquieran móviles policiales que le tienen que entregar a la policía bonaerense. Entiendo que estas cosas las hacen porque es más ágil comprarlos de esta manera, pero el municipio de Tigre y muchos otros municipios lo tienen que entregar a la policía bonaerense. Es decir, son efectivos de la policía bonaerense los que se supone que deben patrullar las ciudades en esos móviles para ser utilizados, en este caso, en el municipio de Tigre. Y la verdad es que hace meses, yo no puedo decirlo con precisiones, porque es muy difícil también encontrar la transparencia y la información. Pero yo creo que desde marzo o abril han empezado a llegar las primeras unidades y todavía no las vemos trabajar y no han sido entregados a la policía bonaerense. Y vamos a decir la verdad, es en estas pequeñas cosas, Eduardo, en donde se le va la realidad a la gente todos los días. Acá Tigre, que en algún momento ganó alguna fama de ser un municipio con buenos servicios de seguridad, hoy vemos que pasan estas cosas. Hay prácticas crecientes de inseguridad cuando el COT, que como bien decías, es el centro de operaciones de Tigre, que también funciona con algunos efectivos de la policía bonaerense, pero en la órbita 100% municipal, cuando el COT tiene que cambiar de turno cada 12 horas, se generan zonas liberadas que en muchos barrios del municipio se prestan a actos de delincuencia, pero permanentemente, ya es casi sabido que a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, cuando ocurren los cambios de turno, quedan zonas liberadas y estos patrulleros, entre otras cosas, podrían estar previniendo ese tipo de delitos. Entonces, les agradezco el llamado, para mí, en el rol que tenemos nosotros como oposición, acá en Tigre es muy importante que estas cosas se marquen, no por nada personal, sino simplemente para que presionemos, para que la gestión sea más efectiva y que las cosas ocurran. No, se supone que esos patrulleros, en vez de estar arrumbados allí, en los playones del COT, tienen que estar en la calle patrullando y sirviendo a los vecinos de Tigre. Es así, y así tiene que pasar en todos los municipios, es decir, este es el tipo de cosas en donde ser oposición es relevante, porque si no nadie habla, nadie los dice, y yo no creo que haya mala intención de nadie, no lo estoy diciendo. Especulación política, ¿no? No creo que haya mala intención ni de los funcionarios del COT, ni por supuesto de los efectivos de la policía, en lo más mínimo quiero cargar las tintas contra ellos, pero sí creo que hay alguna especulación política de que por ahí, en los comienzos de una campaña, esto se puede hacer algún montaje y algún espectáculo, y en realidad va la seguridad de la gente. Más o más cerca de las generales, por ahí. Bueno, esa es la especulación, no quisiera darle demasiada importancia, pero sí creo que lo relevante, y ojalá esto sirva para que a partir de mañana estos efectivos sean entregados, estos móviles y los efectivos puedan reforzar la seguridad en Tigre, y espero que pasen todos los municipios en donde estos han sido entregados, porque realmente creo que vas a coincidir conmigo, y a pesar de que el COVID copa la pantalla muchas veces, y está bien que lo haga, están pasando cosas muy angustiantes también con la seguridad y con la vida de las personas en todo el país. Totalmente. Gracias, Mazot, le agradezco mucho. Gracias, ¿eh? A ustedes, un abrazo. Gracias.